Vamos a finalizar este acto protocolar con el tradicional brindis de amor. Las personas encargadas para... El señor alcalde del doctor Jorge Daniel Pérez Hernández, regidores de la... Luis Fiscopo Grabo, alcalde de la Municipalidad Distrital de Los Aníques. A continuación vamos a invitar al señor alcalde del Distrito de San José de los Molinos, el señor doctor Jorge Daniel Pérez Hernández, para llevar a cabo ese tradicional brindis de amor por los 140 aniversarios. Todos los presentes, por nuestros 140 años de creación política de nuestro Distrito de San José de los Molinos, por su desarrollo y su progreso. Salud con todos los presentes. Recibamos con un fuerte aplauso a la institución de la unidad inicial número 49, Santa Rosa de los Molinos. ¡Aquí Pérez, ames, ames... Vamos, vamos, vamos! Santa Rosa de los Molinos, ¡Cancia para ser la! ¡Gracias! Este aniversario de creación política del distrito de San José de los Bolíos en este gran desfile cívico, escolar e institucional. Los integrantes, trabajadores y funcionarios, autoridades de la municipalidad distrital de Los Aquijes se hacen presentes para salvar al hermano distrito de Los Bolíos por su 140 aniversario. Un distrito también que va apostando por el progreso y desarrollo de todos los aquijeños y aquijeñas. ¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la Municipalidad Distrital de Los Aquijes! ¡Fuerte los aplausos para ellos! Señoras y señores, aquí está la Municipalidad Distrital de Los Aquijes. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! El personal de Cerenazgo del distrito de Los Aquijes con su espolta también se hace presente en este desfile con pasos firmes de marcialidad gallardía se desplazan. El personal también de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes, quienes están al servicio de su pueblo, de su distrito. ¡Fuerte los aplausos para el personal de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes! Las unidades de seguridad ciudadana del distrito de Los Aquijes también están presentes el día de hoy con sus unidades mábiles realmente equipadas para brindar la seguridad ciudadana al distrito de Los Aquijes. ¡Fuerte los aplausos! 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 Gracias.